Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, ya tenemos aquí nuestra placa de plata de YouTube de 100.000 suscriptores Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos aquí, porque sin ustedes esto no sería posible Hemos llegado ya por fin a los 100.000, ya tenemos algo más de 100.000 Esperemos llegar también a la de oro Y bueno, pues vamos a abrirlo a ver qué tenemos aquí Porque esta placa es nueva de YouTube Hace aproximadamente unos dos años, año y pico, dos años Cambió el estilo de todos los botones placas de YouTube Así que vamos a ver este nuevo estilo, que es mucho más elegante y bonito que el primer modelo, ¿no? Los primeros modelos Así que muchísimas gracias a todos por seguirnos aquí Y bueno, vamos a verlo, a ver qué trae justamente en esta caja Que pesa aproximadamente un kilo y medio, más o menos, ¿vale? Vamos a ver la placa Bueno, pues vamos a abrir nuestro paquete de YouTube Tenemos puesto aquí un folio blanco, porque aquí ponían nuestra dirección, teléfono, todos los datos Y evidentemente, pues no va a ser público, ¿no? Entonces vamos a abrirlo con nuestro... Así un abridor de cartas tipo katana, muy original, que tenemos aquí Vamos a abrir por aquí y también por aquí Este abricartas tiene un montón de años Me lo regaló una hermana mía De aquí un solito a ella, a Yolanda Que me lo regaló hace unos años Aquí está, abrimos por aquí Y ya creo que se puede abrir Vamos a ver No, ah, tiene un poquito por aquí debajo Y otro poquito por aquí Aquí Ahora sí Vamos a guardar esto En nuestra abricarta Abrimos y vamos a ver lo que nos encontramos por aquí Primero, pues, esto aquí negro Y aquí una tarjetita de la persona, pues, que ha hecho esto Que ha sido Rick, ¿vale? Por si hay algún problema en la placa Algún defecto, como esto se hace manualmente Pues, por si hay que hacer un nuevo... Una nueva placa, ¿no? Por si viene mal y demás Bueno, pues aquí nos felicita por llegar a los 100.000 suscriptores Es un folio, la verdad, que parece cartulina Directamente de YouTube En la cual nos felicita Y, pues, bueno Esperemos que lleguemos a más y demás Así que esto es una felicitación, ¿vale? Una carta que está en inglés Y nada, pues, lo ponemos aquí también Y aquí está nuestra placa de plata O botón de plata Vamos a sacarla Que es el nuevo diseño, ¿vale? Vamos a ver Aquí está Aquí está Vamos a ver El nuevo diseño Aquí podéis ver ¿Veis? Esto es una especie como de espejo ¿Veis? Y, bueno, aquí nos indica Clan DGR, ¿vale? Y, pues, gracias por llegar a los 100.000 suscriptores Has llegado a los 100.000 suscriptores Y esto es como aluminio ¿Vale? Esto es una especie de cristal Aquí por detrás justamente Te puedes poner Aquí para corgarlo, ¿no? Tienes una especie ya Lo ideal, pues, Corgarlo en la pared Nosotros buscaremos un hueco Y nada, pues, aquí está nuestra placa Muchísimas gracias a ustedes Por llegar aquí Y seguirnos día a día Con los vídeos Así que, chicos Muchísimas gracias a ustedes Manita hacia arriba, ¿vale? Campanita Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!